Vale, perfecto. Conde de Goddard. Traumatología, creo. Golf. Golf. Porque tenía un carácter muy explosivo como Jimmy Connors en su entonces y ya se me ha quedado pegado. Si me tengo que quedar con un libro me quedo... Bueno, el último que leí me gustó mucho que es Outliers. Rafa Nadal. Y me gustaría, si puede ser que sale exhibición porque va a perder. Tortilla de papa. Y ya está.